Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, hoy martes 26 de julio, estas son las noticias más importantes. Ahora los policías municipales ganarán más, se trata de un nuevo estímulo económico directo al salario. El 60% de los policías en Cajeme recibirán hasta 4 mil pesos más al mes, lo que podría generar en su sueldo 13 mil pesos mensuales. Se preparan en Sonora para que el precio de la tortilla alcance los 30 pesos el kilo. Tanto en Abajoa como en Hermosillo pronostican un aumento de la harina de maíz, lo que generará un incremento inmediato. En un fin de semana multan a 30 motociclistas en Abajoa. Se trata de un operativo especial en donde se revisó licencia casco y que no excedan el pasaje permitido en estas unidades. Encuentran un cuerpo sin vida dentro de una estructura de una pantalla publicitaria al norte de Ciudad Obregón. Los hechos se presentaron a mediodía de este lunes en la entrada de Ciudad Obregón en el norte. La persona encontrada sin vida es un adulto de 71 años de edad que se encontraba desaparecido desde el mes de noviembre del 2021. Usted ya es informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora. Para empezar el día. Ciudad Obregón.